Acreditan su formación inicial equivalente. 409 oficiales de 8 celdas regionales de 101 municipios de todo Jalisco, informó el gobernador de la entidad Enrique Alfaro Ramírez en su cuenta de Twitter. Este es un requisito indispensable para obtener su certificado único policial y reafirmó que fueron 400 mujeres y hombres valientes. ¿Qué sabe? Estarán a la altura del reto. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban